Mi nombre es Arcelio Hernández, soy el presidente de la asociación, hemos venido organizando este tipo de eventos desde hace un tiempo ya, y algunos de ustedes son ya caras familiares y les doy las gracias por acompañarnos en esta tarde. Tenemos un panel de lujo, comenzando aquí por mi izquierda, el diputado Oscar López del PASE, también le doy las gracias a don Pedro de Iruta, también a doña Eugenia Quezada, ella preside la fundación Instituto de Apoyo al Hombre. En el trato de los derechos humanos de los hombres, yo quiero resaltar y darle gracias a la asociación Eugenia Quezada Montero por esa lucha que viene dando al frente de esta fundación. También le agradezco al máster Gilbert Gómez Reina, don Gilbert es pensionado, juez pensionado, con más de 20 años de experiencia como juez de pensiones en el segundo circuito judicial de San José. Yo soy la presidenta de la fundación Instituto de Apoyo al Hombre. Definitivamente la misión que tenemos nosotros es dura, es muy dura, es luchar contra corriente. Nuestros usuarios son gente de muy bajos recursos precisamente por la discriminación que tienen ellos de que no se les da asesoría legal gratuita por parte del Estado y a las mujeres sí. O sea, ni siquiera se les evacúa una mínima consulta en estrados judiciales, en el juzgado de pensiones alimentarias, en el juzgado de familia. Desde el artículo 1 del Código de Familia, sin contar la constitución política, se establece que los derechos y las obligaciones son exactamente iguales entre hombres y mujeres. Por alguna razón el Poder Judicial, y me va a perdonar algún juez de la República que esté aquí presente, un funcionario judicial, es corresponsable de todo el desmadre familiar que existe y social en este país. Porque si una pensión alimentaria debe fijarse en ocho días, yo no logro entender cómo duran tres años, dos años, y mientras tanto, o pagándose una pensión para que se tenga un mal de hambre o pagándose una pensión que no se paga o estableciéndose una pensión millonaria y el hombre para la cárcel. ¿Sabe quiénes son los que más sufren en Costa Rica? La gente que menos tiene dinero o los asalariados. Porque los asalariados hasta la colilla donde dice gano 500 mil colones, 900 mil colones. Piden una pensión de 600 mil, le decimos al juez, mire, pero él gana 800 mil colones y usted fija una demanda de pensión. Y señores y señoras, ponen en las resoluciones, se las puedo enseñar, ve a ver qué hace el señor fundamental, que busque trabajo. Digo, primero un juez no debe escribir eso. Y en segundo lugar, hay una discriminación evidente porque no están escuchando a la otra parte. Cuando escuchan a la otra parte, la fijación provisional dice la ley que debe pagarse dentro de tercero día después de fijada. A usted le fijan 500 mil colones hoy y aunque apele, tiene que pagar 500 mil colones a salir a buscar plata prestada porque no la tiene en ese momento. La pensión en apelación, adivinen cuánto dura. Justicia pronta y cumplida, don Oscar. ¿Para qué solo reformemos en la Asamblea Legislativa? Seis meses, un año, pagando esos 500 mil provisionales. El hombre endeudado hasta mando a poder. ¿Qué peor daño emocional para la familia es la incertidumbre? Si un juez inmediatamente resuelve, porque la ley está ahí con los plazos, y créanme que los plazos los hacen como les da la gana, y usted va a la Consaloría de Servicios del Poder Judicial, se tapan con la misma cubiga y dicen que tiene mucho trabajo. Ahora incluso en la Sala Constitucional se le ocurrió decir sencillamente que no pueden ellos atender los recursos de amparo. Ana Cancedo, presidenta de S.F.Mina y miembra de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos hemos presentado aquí la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres y Poder Ciudadano, que son compañeras organizadas desde hace mucho tiempo reclamando pensiones alimentarias justas, o por lo menos pensiones alimentarias, porque hay un grupo organizado de hombres que obviamente están trabajando en el sentido de querer buscar reformas a las leyes, reformas que analizadas para lo único que sirven es para que no se paguen las pensiones alimentarias. Entonces estamos denunciando que mienten antes que nada, ellos han hablado de pensiones millonarias, el Poder Judicial ya nos ha suministrado los datos, hay aproximadamente un cuarto de millón de expedientes ya con sentencia y monto definido, en ese cuarto de millón hay un promedio de pensión fijada de 86.000 colones por mes y por núcleo familiar que demanda, no es por persona del núcleo familiar, por núcleo familiar. Entonces estos señores han estado mintiendo durante años, diciendo que hay pensiones millonarias sin saberlo, o sea que las pensiones son millonarias, sin saberlo porque el Poder Judicial no tenía estos datos, hasta finales del año pasado nos los dieron y en efecto lo que comprobamos es que el promedio son 89.703,03 colones. Por supuesto que con eso, eso es una pensión ridícula, eso no da, no da para mantener ni siquiera a uno, a un hijo. El mínimo minimorum, o sea la pensión mínima de todas las mínimas, el mínimo minimorum estaba establecida en noviembre del 2014 en 279.659 colones, o sea que no llega a ser ni siquiera la tercera parte del salario mínimo minimorum, el mínimo que se paga en este país. Entonces la primera cosa es que mienten cada vez que hablan de pensiones millonarias, sí que es cierto que hay deudores con millones de deuda, pero eso es porque dejan pasar muchos meses sin pagar, entonces claro, se les acumula, y en el momento en que se les acumule muchos meses, pues entonces la deuda es millonaria, ¿verdad? Y lo que quieren hacer es eliminar el apremio corporal, pero lo cierto es que sin apremio corporal, este cuarto de millón de hombres que no quieren pagar la pensión no la pagarían, porque este cuarto de millón de hombres, si tienen una sentencia judicial es porque no han querido pagar por voluntad propia, ha tenido que ser un juez quien decida y ordene, usted tiene que pagar. Entonces si no hay un apremio corporal, cuando dejan de pagar, no pagarían, o sea, porque la orden del juez es papel solamente, ¿no? Entonces estas son dos cosas centrales que venimos a denunciar. Por ejemplo un taxista que pague 250 mil por mes, o 150 mil por mes. Pero que las pensiones en promedio son de 89 mil colones. 89 mil colones, un taxista que paga, perdón, ok, está bien. Pero las pensiones de 300 mil, de 250 mil, de un millón y medio son absolutamente excepcionales. Pero que paga 89 mil colones, digamos 85 mil, para que no... Entonces, en un mes resultó ser que el señor solamente logró reunir 50 mil, porque estaba muy mal en la calle, porque se le jodió el carro, lo que sea. Entonces los hijos no comen. No, entonces pagó 50 mil, le faltaron 35 mil. Y los hijos no comen. Entonces por esos 35 mil colones sería mejor que ese taxista pueda seguir trabajando y ir en la noche a la cárcel, que es una presión, el Instituto de la Premios para presionar al doctor, no para castigarle, después está derecho penal, y que siga trabajando con su taxi y pague los 35 apenas los reúna. Esa es la lógica de la ley. Ahora, no, digamos... ¿Cuánta gente que tiene a premio no paga? Dígame una cosa. Porque vamos a hablar de números, porque estos son... Un desprecio es la desgracia a su familia, un desprecio es a los niños y es a la sociedad. El meter los seis meses preso, porque le faltaron 35 mil colones y él depende de su taxi. ¿Cuánta gente que tiene a premio no paga? Dígame, usted sabe el número. Dígame, que ustedes aquí presentan ante un auditorio casos excepcionales de mujeres que llegan a mentir, según ustedes. Todas somos mentirosas, ok. Y los... No son inventos. 250 mil gente que deben. Y ese taxista para usted no miente, no es capaz de mentir, es víctima. No se vale excusar a la gente como ejemplo para que los demás paguen, eso es contrario a la dignidad humana. Y no lo digo yo, lo dice la corte interpercana de derechos. Ustedes están utilizando gente de ejemplo para que los otros no paguen. Buenas noches, mi nombre es Leda Castillo. Hoy estamos aquí en este foro porque venimos a decirle a las personas que todas las cosas que se están diciendo, las cosas que se están posicionando como ciertas, no tienen ningún fundamento. Según la página de las estadísticas del Poder Judicial, las famosas pensiones millonarias son realmente pocas. En realidad hay alrededor de 247 mil familias que son las que tienen pensiones alimentarias. Y en realidad alrededor de 300, digamos pongamos números redondos, unas 325, 330 personas son las detenidas. No es cierto que las pensiones alimentarias están a favor del hombre. Eso es una ley totalmente neutra. Nosotros tenemos compañeras que han tenido que enfrentar procesos de pensión alimentaria, se los han puesto. Lamentablemente se dice que es contra los hombres, que nosotras interponemos procesos de pensiones alimentarias, generalmente por revanchismo, lo cual no es cierto. En este foro se está hablando de un proyecto que propone el don Oscar López, que es bastante nocivo porque según ellos se están protegiendo los derechos de los niños, cosa que no es cierto. Lo principal, lo que propone principalmente es la eliminación de la premio durante el día para que supuestamente los señores trabajen en el día y puedan ir a dormir a la cárcel. Esto no funciona, es muy simple. No funciona, ¿por qué? Porque la orden de premio es lo único que compele al deudor alimentario a depositar. No tenemos otra medida coercitiva con la cual compele al deudor a pagar. En realidad, si se elimina la orden de premio, difícilmente una señora va a poder cobrar una pensión alimentaria. Todas las personas presentes les agradecemos utilizar el espacio que está destinado al final de este evento para externar sus consultas. A continuación, vamos a presentar al Máster Gilbert Francisco Gómez Reina, el ex juez de pensiones alimentarias del segundo circuito judicial de San José, pensionado, y nos trae el tema crítica a algunas reformas propuestas a la ley de pensiones en el Código Procesal de Familia. Ok, para entender eso hay que entender un poquitito de derecho. El Instituto de la Premio Corporal... No, perdón, no venga con que tenga autoridad porque seguro que esta señora sabe de derechos de pensiones tanto como usted. Porque ella es una de las personas que reclama esa ley para que se aplique bien. No, no me deja hablar. El Instituto de la Premio no es para castigar. Ese es el rol fundamental. Es para obligar a pagar. Es para presionar. Eso es el derecho romano. ¿Qué? Cuando existía la esclavitud. Entonces, usted ponía a la persona que era posible que la metieran en esclavitud, ahí detenido un tiempo para que pagara una presión y si no, se hace un esclavo. Ok. El Instituto de la Premio Corporal no es para castigar a la persona que no pague. Porque existe un delito en el Código Penal que se llama incumplimiento de deberes alimentarios. Si una persona... Eso no es lo que se está aplicando. ...a condolo no paga, pudiendo pagar, ¿verdad? Pudiendo pagar y no paga, entonces habrámosle un proceso penal para que usted entienda la diferencia y por qué... Porque ya me la sé, no me dé lecciones porque yo me sé la lección esa, ¿eh? Pero entonces usted no entiende lo que le estoy diciendo. No, claro que sí. Es que no quiere entender entonces. No, yo me he leído el proyecto. Sé la diferencia que hay entre una premio y lo que es una cárcel. Sé que tiene que haber una cárcel diferente para las personas que no deben... ¿Hay 150 hombres ahí metidos que no tienen trabajo? ¿Sabe con qué? Mi nombre es Alida Sigüenza y a mí me parece que me da coraje escuchar esas ridículas, se puede decir argumentos que ponen algunos hombres cuando nosotras somos testigas de mujeres que están muriéndose de hambre, que no les depositan una pensión de 50 mil pesos para cuatro niños. ¿Cómo van a decir que se hacen millonarios con 50 mil pesos para la alimentación de un mes? Yo creo que eso es ridículo y cuando le echan ellos mismos el patronato para que no dejen a sus niños abandonados. Entonces me parece ridículo pelear eso así con quién sabe de dónde sacan esas mujeres que viajan, porque en la zona rural donde yo estoy hay muchas mujeres pasando miseria con sus niños y ahí no están los padres y no están en las cárceles, andan huyendo, escondiéndose, porque los mismos hombres los esconden. Entonces me parece que eso que están haciendo es en deprimento de la familia que realmente son aquellas mujeres con sus niños. Ahí muy fácil dice llévense a sus niños para sus casas, pero ¿quién los va a cuidar? Las mismas madres de ellos, no las van a cuidar ellos. Me puede escuchar, me puede escuchar. Tengo dos niñas en la casa, una está en tercer grado, que la cuido yo como abuela. Mi hija tiene que trabajar con mi Celani, en una soda. Ella tiene que luchar por esas dos niñas. Nosotros le tuvimos que dar donde se cobijara con la casita, porque el muchacho las abandonó a las dos niñas. Una está en escuela. Yo fui a poner una denuncia a la corte, no me quisieron escuchar, ni a mi hija tampoco. Ok, usted tiene derechos, su niña tiene derechos, pero él también tiene derechos, aunque sea un deudor alimentario, es un ser humano. Pero hay que andarlo persiguiendo con la orden en la mano. Ustedes posifican al deudor alimentario, eso está mal. Hay que perseguirlo con la orden en la mano siempre. Sí, pero que vaya de noche para que en el día trabaje. ¿Y qué hace usted con el derecho? El interés no es anular los derechos del hombre. El hombre sigue teniendo derechos. O sea, se sale de la empresa, él se sale de las empresas donde trabaja como chofer. Renuncia. Se sigue siendo un ser humano, hay derechos, hay dignidad humana. Y las niñas que nosotros, ¿qué? Y cuatro niños con una mujer, que el trabajar, él sí tiene que trabajar. Eso es muy emotivo, eso está explicando la emoción. El deudor alimentario, el hambre, todo lo que usted quiera, pero el deudor alimentario, ese hombre sigue siendo un ser humano digno de derechos. Exactamente, pero que la ley le enseñe a ser responsable. Yo creo que hay muchas mujeres que eso deberían de pensar, ¿verdad? Hay un cártel que nosotras hemos traído hoy que dice, mujer, si hoy apoyas, no te eches la soga al cuello, porque si hoy apoyas a un hombre que no paga las pensiones de los hijos que ha tenido con otra mujer, mañana te lo hará vos. ¿Verdad? Porque es eso, o sea, ¿qué hacen todas esas mujeres ahí? Están siendo insultadas. Este hombre que está hablando en este momento se dejó de decir que habría que trabajar en contra del machismo, que es esa práctica que es fomentada por las mujeres. Y las mujeres están aquí sentadas escuchando que les están echando la culpa al machismo y no hacen nada. O sea, yo me pregunto de verdad qué hacen estas mujeres aquí. Y sobre todo qué hacen los hombres escondiéndose detrás de esas mujeres y de esos niños, ¿verdad? O sea, cuando al final lo único que quieren es no pagar pensiones. Punto. 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 Punto.